Cuarto de círculo derecho, botín diestro para Gustavo Machado que va a meter el centro contra Larga. Vino el envío al punto del penal, saca Gigliotti con golpe de cabeza. Le queda ahora para Fachinlel, remata el arco, ¡Gol! 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 ¡Gol de Rampla, golpe y capiedra! Facundo Silveira desenvainó de 30 metros, tomó el rebote a la salida del tiro de esquina y no lo dudó de zurda. La clavó contra el palo de la mano derecha de Martín Rodríguez. ¡Yaba, daba, du! Dice Rampla que a esta hora de la noche fría le pone temperatura, Rampla tiene 1, Nacional 0 por Facundo Silveira. 13 a 0 Si no lo sentís, no lo entendés. Y sacude el partido con argumentos, con razón, porque había sido más que Nacional, había tenido la más clara y además ahora se pone en ventaja. Una muy buena noche a esta hora de Rampla, una muy mala, desastrosa casi de Nacional. ¿Cómo sonó ese grito de gol acá en la América? Lo gritaron y fuerte los hinchas, pica piedras, lo abrazaron sus compañeros a Facundo Silveira. Protestaba Martín Rodríguez, contrariado Nacional. Tiro libre de Rampla que lejos de Amilanar se manda hombres arriba para buscar el golpe de cabeza. Atención, sube Gorga, va Machado. Atención que Almirón también espera su posibilidad. Se posiciona Ratti, también vendrá el envío contra el área. Atención con esto, le va a servir Cachi. Atención, está ganando Rampla, 1 a 0. Buscará el segundo. En esta pelota por arriba vino el centro. ¡Cerrado! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Rampla, gol de Rampla, gol de Rampla! ¡Gol de Mauro Cachi! Un cacho de inspiración en el tiro libre. Todo el mundo esperaba el golpe de cabeza al centro abierto. Y la tiró cerrada. Contra el primer palo volvió desesperado Martín Rodríguez. Y Rampla encuentra en la media hora del segundo tiempo. Un cacho enorme de sorpresa en el centenario. Mauro Cachi, Rampla 2, Nacional 0. 13 a 0. Si no lo sentís, no lo entendés. Impresionante la ejecución. Uno pensaba, ganó aire Rampla con el tiro libre. Se sacó a Nacional de arriba. Va a demorarlo. Tirar a un centro. Todo eso mismo pensó Martín Rodríguez y la defensa de Nacional. ¿Y qué hizo Cachi? Sí, buscó un tiro por afuera de la barrera. El primer palo del arquero. Lo agarró volviendo y la mandó a guardar. Un tremendo, porque no fue un centro cerrado. Pateó al arco. Y termina poniendo a Rampla dos goles arriba. A 15 del final y al borde de la hazaña. Y como loco los pica piedras. Como loco el argentino Cachi. 2 a 0. Gana Rampla, che. Balón dividido en la mitad de la cancha. Revienta para cualquier lado. Allá Méndez. Corre, corre, corre. Melasi la va a aguantar. Se la llevó. Tira el tercero. Melasi mano mano. Tiró. Gol, 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 gol. 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 Gol de Rampla. Gol de Rampla. Gol de Rampla. Gol de Leo Melasi. Gol de Leo Melasi. Un pelotazo largo. Arriba la peleó. La guapió el número 32. Y quedó cara a cara con Martín Rodríguez. Y definió tres dedos. Con mucha clase para marcar el tercer gol. Se desasta. Se desata la fiesta pica piedra. El troncomóvil anda a pleno. Melasi. Melate que es una noche histórica. Celebran los hinchas de Rampla en la América. Se pellizcan algunos. Sí, sí. Es cierto. Melasi pone Rampla 3. Nacional 0. 13 a 0. Si no lo sentís, no lo entendés. Y si le faltaba algo para que Rampla sienta esto como una noche de hazaña, era que el que salió lesionado en camilla vuelva, le robe la pelota a una Almeida increíble y termine definiendo tres dedos de derecha al costado del arquero y ponga el tercero. No sé qué protestaba Almeida, que perdió la pelota increíblemente, porque no hubo falta. Rampla cierra una noche soñada y va a tirar afuera Nacional de la Copa Uruguay. Yo quiero ir al doctor de Rampla Juniors, ¿eh? Agua bendita le pusieron, entró Melasi, que era como Kilian Mbappé. Lo llevó puesto a Cristian Almeida, lo están desatando todavía el queque tercero de Rampla. Qué partido, che. Gracias por ver el video.